Capala Mandela You see me now 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 Come on, come on Ya con que le Ya con que le Que le pongo Que le va pundu La pongo Alicia Il sigue Yo Some El 10 7 12 15 Toda como nadie la vaya alusia Existimos con el Pico Es muy uncendo Toda como nadie la vaya a ser Toda como nadie la vaya alusia Y ahoguie Si masele La Manga del país No hay maseñe Siya de Alendrian Si usted puede Ngiupopiwa mediangiotinika Bote kubopote kubithakekwirika Onduboyenji nifunjo yenji Una konakona apa duen O kwa longwe lo inyisho panu Asalute menzidange danali Aujomolizo kondila pravesha vaatomo loko E come on come on 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 Kape na ume tapuikine nje Kela wabundu kaponena Tai animali o inji enji Nimurubanje one na mangandili mawenyo mamine Simalitange one na mangandili mawenyo mamine E come on come on come on Kape na ume tapuikine nje Kelo wapundu kepone na kutayaji male o inje enje Limburu banje, onena mangadili mwenyo mameme Sima neganje, onena mangadili mwenyo mameme Kelo wapundu kepone na kutayaji male o inje enje Limburu banje, onena mangadili mwenyo mameme Sima neganje, onena mangadili mwenyo mameme